El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Solo te podrás llevar uno de estos 5 regalos, son regalos de parte mía. Solamente 1, 4 vas a tener que perder y cuando pierdas la gente va a decir ¡Ay! No te preocupes, ¿ah? El primer regalo que vas a perder, no, no, que vas a perder, que vas a ganar, tú lo vas a elegir. Juan Diego, dime un número del 1 al 5, ¿qué número quieres tú? ¡Uno! El número 3, perfecto, el número 3. Ok, te quedas con el 3, entonces, vamos a ver qué se perdió Juan Diego en los otros números, ¿ok? Voy a sacar el número 1. Número 1, señoras y señores, ¿qué se perdió? ¿Qué cosa no se lleva? ¿Qué ha traído de regalo su amigo Plumerito el día de hoy? Juan Diego, no sé yo, un libro de actividades de Plumerito. ¡Oh! Un libro muy bonito que yo entrego, Juan Diego, pero bueno, no hay problema, no hay problema. Todavía tienes más opciones, Juan Diego, él ha elegido el número 3. Vamos a ver qué más perdió Juan Diego el día de hoy. Voy a elegir el 4, ¿sí? Voy a sacar el 4. Vamos a ver qué te perdiste, Juan Diego. Traje 5 regalos, has elegido el número 3. Juan Diego se perdió un polo, un polo de Plumerito. ¡Oh! Lo siento, Juan Diego, estás gordo en el llanto, Juan Diego, pero tranquilo. Todavía tienes 3 opciones. Elegiste el número 3. Voy a sacar el número 2. Vamos a ver qué más se perdió Juan Diego el día de hoy. Regalo de su amigo Plumerito. ¿Él se perdió? Un peluche. Un peluche de su amigo Plumerito. ¡Oh! Lo siento, Juan Diego. Aquí viene lo más importante. Entonces he elegido el 3. Te voy a dar la oportunidad de elegir, Juan Diego. ¿Quieres cambiarlo por el 5 o te quedas con el 3? Con el 3, me gusta. Un chico muy decidido. Mira, me quedo con el 3 dice y se queda con el 3. Vamos a ver qué te has perdido con el número 5, ¿ah? Ya no te quedan más opciones, solamente te queda el 3 nada más. Y con el 3, con el número 5, te has perdido stickers. Stickers muy bonitos y con el mismo Plumerito. ¡Oh! Lo siento, pero no te preocupes. Acá siempre hay un premio. Y ya ganaste un gran, pero gran premio. El número 3, Juan Diego. Lo elegiste desde un inicio. Ya no hay más. Ya no hay más regalos que te puedas llevar. Pero vamos a ver qué te has ganado el día de hoy. Algo, por supuesto, de su amigo Plumerito. ¿Te has ganado? ¡Un abrazo de su amigo Plumerito! ¡Oh! 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 Papá, 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 pero muy contentos. Pero mira, aquí dice algo, Juan Diego, mira. Dice aquí, ganaste un abrazo del Plumerito, pero además. Pero además, ¿qué? Además, ganaste todo un pack de premios. O sea, te vas a llamar. ¡Oh! Mira, para ti, Juan Diego. ¿Para ti, mira? Aquí hay el Spinter. Ya veo, Juan Diego, ven. ¡Ay, mira! ¡Es Spinter! Y mira, hasta un polo. ¡Qué te vas a llamar de mi resolución! Un aplauso para su amigo! ¡Gerniego, fuerte el abrazo! ¡La doña el abrazo! ¡El abrazo, el abrazo! ¡Aplausos, abrazos! ¡El abrazo, Manuel! Gracias.